En mi nueva novela histórica, Dante, el poeta es joven, es un guerrero y está enamorado. Y lucha en la batalla de Campaldino y está enamorado de Beatriz, pero al mismo tiempo es necesidad de emparar a amar a su mujer, Gemma Donati, porque en el medioevo el matrimonio estaba decidido para las familias. Y en relación a la batalla de Campaldino, Dante escribe el infierno de la Divina Comedia como la batalla es la causa, el motivo por qué Dante escribe el infierno. Esta es mi impresión como escritor.